El famoso comediante de televisión Jordi Rosado se encuentra contento porque este año volverá a la televisión abierta como conductor de un programa familiar para Televisa del que afirmó dará detalles en algunos días. Sin embargo, este no es el único proyecto que trae entre manos, pues actualmente está trabajando en cosas para cine, televisión de paga y en un nuevo libro dedicado ya no a los jóvenes sino a los adultos. El conductor está contento con los resultados que ha obtenido Game Time, programa que inició en el mes de abril y en el que reúne a famosos y televidentes. Se trata de una idea que fue posible gracias a Jordi y un equipo con el que ha trabajado en otros programas como los emblemáticos Está Cañón y otro rollo. Jordi Rosado también dijo, en el canal tenía ganas de que siguiéramos haciendo algo. Les gustó esta cañón y como estaba la renovación decidimos retomar las dinámicas y hacer más juegos. Estamos en los ratings más altos. Con información del Universal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!